Son de amores, amores que matan Amores que llenen, amores que duelen, amores que amargan Son de amores, amores que matan Amores que llenen, amores que duelen, amores que amargan Amiga, te pregunto, ¿cuándo ha pasado? Es que no hay nadie que te va sufriendo Pero hay un montón de pedazos que no hay tu voz Como una loca, loca, loca La verdad que no será también más divertida Que tú te pones cosas de que le subiendo Porque tú te vas a cuidar, tú eres linda Son de amores, ¿cómo? Amores Amores Una más Son de amores Amores que matan Amores que llenen, amores que duelen, amores que amargan Son de amores Amores que matan Amores que llenen, amores que duelen, amores que amargan Son de amores 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 que llenen, amores que duelen, amores que amargan Mi gente, mi gente chorrillo Y esto es Serpiente Y eso así me va Lloras, lloras, mira cómo lloras Oye, serpiente, como tú no me mientas Sufres, sufres, mira cómo sufres Cuidado, serpiente, como nadie lo sabe Oye, serpiente, venenosa ¿De qué jugaste con mi corazón? Lloras, lloras, mira cómo lloras Oye, serpiente, como tú no me mientas Sufres, sufres, mira cómo sufres Cuidado, serpiente, vamos a cantarlo fuerte ¿Cómo dicen? En el paraíso Yo callé Y lo cantamos fuerte Ya pareciste Me confundiste con sus colores Me complaciste con sus favores Luego me hiciste sufrir de amor Que bien fingiste que me querías Hasta lloras Cuando mentías Ya ves, mi amor Derramas tu llanto Después de habernos amado tanto Y lo cantamos Y lo cantamos Y lo cantamos Y lo cantamos Lloras, lloras, mira cómo lloras Oye, serpiente, ay, tú no me mientas Sufres, sufres, mira cómo sufres Cuidado, serpiente, cuando nadie lo sabe Lloras, lloras, mira cómo lloras Oye, serpiente, a mí tú no me mientas Sufres, sufres, mira cómo sufres Cuidado, serpiente, la carne de los cielos En el paraíso Yo callé tu hechizo Ya pareciste entre las flores Me confundiste con sus colores Me complaciste con sus favores Luego me hiciste sufrir de amores Que bien fingiste que me querías Hasta llorabas Cuando me días Ya ves, mi amor Derramas tu llanto Después de habernos amado tanto Me confundiste Me complaciste Luego me hiciste sufrir de amor Me confundiste Yo fingiste que me querías Hasta llorabas Cuando me días Ya ves, mi amor Derramas tu llanto Después de habernos amado tanto Perú Y esto es El principio Que la cumbia, cumbia Que suena bien Por todo ver Perú ¡Yuno!